Hola y bienvenido a Jazz Cosplay & Art, donde hoy vamos a estar ajustando una cabeza de foam a nuestra cabeza para que cuando hagamos casco quede perfecto. La primera cosa que tenemos que hacer es tomarnos una medida de la circunferencia de nuestra cabeza y eso lo hacemos utilizando una cinta que usan los astres o costureras, una cinta flexible para así poder medir alrededor de la cabeza. Lo marcamos aquí con el dedo y esa es la medida que necesitamos que la cabeza tenga. Bueno, primero medimos la mitad de la cabeza y la marcamos. Lo estamos marcando desde la línea de fábrica que tiene del molde y ahí sacamos. Esto es para poder cortarlo. Luego la marcamos con tape. Esta marca de tape es porque cuando vayamos a cortarlo, la máquina de cortar foam no corta el tape. Y lo mismo hacemos del otro lado. Esta vez utilizando la marca que aparece ahí de fábrica, se nos hace mucho más fácil. Luego en esta porción aquí, cuando vayamos a cortar, tenemos que cortar el tape. Así que usamos la navaja exacto para poder cortar aquí un pedacito para que pase el hilo. Y ahora con la máquina de cortar, la prendemos y procedemos a picar la cabeza por la mitad. Ese tape nos sirve de guía para que no pase de la línea. Otra opción es usar una máquina así manual. Que usa dos baterías y calienta el filamento para que pueda cortar. Muchas veces estos pedazos nos sobran cuando hacemos los cosplay con el EVA Phone Mat y no sabemos qué hacer con ellos. Esto es perfecto para poder rellenar nuestras cabezas. En este caso, si pongo dos pedazos juntos, nos da la medida exacta para poder rellenar la cabeza. Para que el EVA Phone pegue uno con otro, ya que esto tiene una textura, tenemos que lijarlo un poquito. Así que vamos a pasar una lija a los pedazos que vamos a utilizar para que así podamos pegarlo mejor. Estamos utilizando una lija a 60 en un bloquecito de lijar para poder hacerle presión pareja. Quiero solamente quitarle un poquito de esta textura. Vamos a proteger el área de trabajo. Aquí voy a utilizar Contact Cement. Hay muchas diferentes marcas que pueden utilizar. Mucha gente utiliza Barge Cement. Es un Contact Cement que se utiliza para cuero y cosas así por el estilo. Le voy a poner un link abajo a muchos de los materiales que utilizo y algunas herramientas para que así, si les interesa, puedan conseguirlo. Muy importante, utilizar mascarilla cuando estoy utilizando químicos. Seguridad ante todo. Se me había olvidado. Ahora las pegamos. No van a pegar exactamente igual después que el borde de arriba, este bordecito aquí, esté bien pegado. Estamos muy bien. Vamos a pegar aquí y darle la forma lo más cerca posible a donde pueda curviar. Queremos el contorno básico. Cualquier cosa lo vamos a arreglar después. Y cortamos el exceso. Cortamos el exceso porque cuando venga el otro pedazo, hacemos lo mismo con los otros pedazos. Si pueden notar, no está exactamente igual. Todo eso lo podemos cortar ahora. Podemos lijarlo o lo podemos dejar así porque es solamente para tener medidas de la cara. Pero vamos a limpiarlo para ver cómo queda. Así que, como pueden ver, ya tenemos la cabeza de foam a la medida de nuestra cabeza. Esto es bien útil para cuando vamos a hacer algún casco, alguna gorra, cualquier pieza que vaya en nuestra cabeza. O hasta para pelucas. Para que nos queden perfectos. Gracias por visitar Just Cosplay and Art. Y si les gustó este tutorial, considere suscribirse. Dándole subscribe abajo y también seguirnos en nuestras redes sociales. Just Cosplay and Art en Instagram y Facebook. Nos esperamos en la próxima.